En este video te vamos a decir cómo verificar que tu Windows está utilizando todos los núcleos o procesadores lógicos y el total de memoria RAM instalada en tu computadora. Para eso presionamos la tecla Windows más R, después escribimos MS Config y le damos a aceptar. Ahora vamos a la pestaña Arranque, Opciones avanzadas y le damos clic en el número de procesadores. Clic en Cantidad máxima de memoria. Verificamos que es el total de memoria y procesadores configurados y listo, le damos a aceptar. Nuevamente aceptar, reiniciamos el equipo y ahora vamos a verificarlo. Una vez que se reinice abrimos el administrador de tareas, vamos a la pestaña Rendimiento y aquí nos muestra 15.9 GB de memoria RAM y 8 procesadores lógicos. Ya utiliza al máximo los recursos con los que cuenta la computadora. Suscríbete a mi canal para más tips como este.